Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne. Los judíos pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra en este día viernes la solenidad del Sagrado Corazón de Jesús. La solenidad del Sagrado Corazón de Jesús no tiene una fecha así fija, sino depende como el año litúrgico cae. Después de la solenidad del Corpus Christi, dice que el viernes siguiente se celebra la solenidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y el Corazón de Jesús fue una devoción de hace tiempo que se extendió dentro de la Iglesia y hemos tenido mucho testimonio de santos. Por lo menos tenemos a San Juan Eudes, tenemos a Soy Faustina, Santa Margarita de Alacoque. Hay muchos santos que han llevado esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando uno habla del Sagrado Corazón de Jesús, ¿se refiere a qué? Se refiere a lo que pasó el Viernes Santo. El Viernes Santo murió Cristo por darnos vida, la redención de Él, murió. Y dentro de ese Sagrado Corazón de Jesús, hoy lo acabamos de leer en el Evangelio, dice que de su costado salió agua y sangre. El agua significa nuestro bautismo, la sangre significa los martirios de los santos. Y uno de esos martirios es que Jesucristo entregó su vida como locauto para la salvación de la humanidad. Entonces es importante meditar. Y el Papa nos decía en estos días a los sacerdotes que nos consagremos, los sacerdotes tenemos que estar consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces es importante la celebración, la solenidad en este día. Y la lectura que hemos escuchado nos invita a una palabra. Creo que el miércoles y ayer también salía esa palabra y Jesús también nos dio ejemplo el Viernes Santo. Y esa es la palabra que se llama amor. Jesucristo por amor entregó su vida y nosotros por amor reparamos. Hoy hablaba la oración colecta y alguna de las lecturas, la segunda lectura, nos habla del amor, de la reparación. Reparamos nuestros pecados rectificando y pidiéndole al Señor no volver a pecar, pidiendo al Señor no lastimar este corazón inmaculado, pidiéndole al Señor no ofender más al Sagrado Corazón de Jesús. En eso se llama reparación y cuando una persona es martirizada lo hace por amor. Han pasado muchos santos y todos se iban a la condenación o al martirio y lo hacían por amor. Recuerde también leyendo los pasajes de la Biblia, donde Jesús en ese momento de agonía le dice al Padre que se haga la voluntad de Él, no la suya. Cuando Él estaba viviendo esos tormentos, cuando Él estaba viviendo esa experiencia. Entonces, el centro de nuestra redención es Jesús, que Jesucristo derrama en nosotros la vida, la sangre para la salvación de la humanidad. En hebreo, en la carta a los hebreos, hay una palabra que nos llama la atención también y dice lo siguiente, que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Sí sabe por qué eso? Abel, ¿qué pasó? Abel, la sangre de Abel fue una venganza. Eso fue la sangre de Abel, una venganza. En cambio, la sangre de Cristo fue amor. Lo hizo por amor, no lo hizo por más nada. Porque te ama, me ama y porque Él quiso entregar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, la carta misma de los hebreos habla que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel por eso. Porque la sangre de Abel fue por una venganza, su hermano que lo mató, y la sangre de Cristo, Él entregó su vida por amor a todos nosotros. Dentro de algunos momentos vamos a celebrar la consagración y vamos a tener pan y vamos a tener vino, que eso se va a convertir en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde Jesucristo se hace vivo y se hace presente en medio de nuestras vidas. Por eso le pedimos al Señor que sí le amamos. Porque a veces le decimos el amor que para con Dios es diferente, el amor de un hijo para con su mamá. Porque un hijo le dice a su mamá, sí mamá, te quiero, pero no le hace caso. Y así somos nosotros a veces con Dios. Le decimos a Jesús que no vamos a pecar, que no vamos a portar bien, que vamos a hacer las oraciones, que nos vamos a confesar, pero lo decimos en el momento, pero luego se olvida. Y por eso vuelvo y repito que sí le amamos. Y cuando una persona le dice a Jesús que sí te amo, el pecado tiene que ser ignorado. El pecado no tiene que estar presente, sino que el pecado tiene que estar ignorado y vivido en el amor del Señor. Esto lo hago por amor a Dios. Uno tiene que hacer las cosas por amor. A Dios no ama a nadie. Cuando las personas hacen las cosas por amor, las cosas funcionan. Cuando lo hacemos por intereses personales o por agradar a otra persona, pues las cosas no funcionan bien. Si yo amo a una persona, yo le tengo que decir también su pecado. En estos días comentábamos que a veces uno calla muchas cosas por no herir los corazones de las personas, pero ahí le estamos haciendo un mal. Por lo menos si una persona tiene el pecado adulterio y yo sé que esa persona no puede comulgar y le doy la comunión, antes de le dar la comunión porque es mi amiga, eso es un pecado gravísimo. Entonces uno tiene que anunciar también los pecados de los amigos. Eso lo tenemos que anunciar y eso lo hacemos por amor. Cuando una mamá regaña a su hijo y le anda un poco fuerte, lo hace porque quiere educar bien a ese hijo. Y muchas veces Jesús nos amonesta, pero no así como una mamá con sus hijos, pero uno ve que cuando uno ama más a Dios, Dios les exige a cada persona más. Y en eso consiste el corazón de Jesús, que Jesús entregó la vida por ti y por mí. Y por eso le tenemos que decirle a Jesús en esta solemnidad, gracias por habernos amado tanto sobre ese amor de Cristo. Eso es lo que le tenemos que decir en esta solemnidad. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, por habernos amado tanto. Y los santos padres decían muchas veces que el corazón de Cristo, ellos lo identificaban con el signo del amor. Juan capítulo 7 y versículo 37 dice lo siguiente, tomó de beber el agua que brotará de su corazón. Y también Juan capítulo 19, versículo 35, dice cuando salió sangre y agua, el evangelio que leíamos hoy, hablando del sagrado corazón de Jesús. Tenemos muchos modelos de amor y que Jesús nos pide, cuando uno ama, vuelvo y repito la palabra, que me gusta esta palabra, que debemos reparar. Cuando uno repara los pecados, cuando uno repara las desobediencias, cuando uno repara cosas que no están bien vistas al amor de Dios, ahí está la entrega de nuestro corazón. Cuando uno no repara, uno no ama a Dios, uno no ama a la mamá, cuando uno no le hace caso, en esa reparación, en esa obediencia, está entregando cada persona, cada hijo de Dios, está entregando su corazón. Pues pidámosle a Dios en esta Eucaristía. Hoy en el Salmo decíamos, el Señor es mi Dios y mi Salvador. Porque, vuelvo y repito, la redención es salvación, la redención es gloria, y la salvación es vida eterna. Pues pidámosle a Dios en este día, especialmente en esta solenidad del Sagrado Corazón de Jesús, que inunde nuestras vidas de amor a Él y a su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y a su misericordia. Amén.